Siento lástima Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Devorándome tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Esta es la, esta es la voz